Bueno, banda revivió DC en el cine, tal vez yo no muy exagerado que estoy simplemente contagiado por el hype que actualmente se vive referente a esta compañía, pero quiero decir esto desde el corazón, de lo más sincero, y es que DC ha pasado años muy difíciles, no me imagino el cómo se sintieron todas aquellas personas que son amantes de esta empresa, ya que no solamente es una empresa, es un hogar de personajes con los que posiblemente creciste y que amas, que viste desde las viñetas hasta pantalla grande o hasta la TV. Y empiezo con este chorote porque Black Adam me revivió mis ganas de ver más del universo extendido de DC, y ya metiéndome en el tema, lo más resaltable de la cinta personalmente no siento que sea la trama, ya que es algo sencilla y hasta predecible, pero lo que rescata esta cinta es la pasión, el respeto que manejaron los altos manos de esta misma, no me refiero a Hamada porque ya sabemos cómo es él, sino me refirieron tanto al director como a los productores, que la roca obviamente fue esencial en todo esto, pero no fue el único. La JSA o la Sociedad de la Justicia de América me pareció muy agradable, quiero recalcar que no estoy tan familiarizado con los personajes, pero cada individuo me pareció que aportaba su granito de arena a la cinta. Hawkman como líder del grupo, Dr. Fate, Cyclone y Adam Smeister me hicieron pasar un rato agradable, y vaya que los diseños de estos héroes fue simplemente un deleite visual, obviamente resaltando más a Dr. Fate que vaya diseño que le dieron, está muy chingón. Diré que Aldis Hodge y Pierce Brosnan se mamaron con sus interpretaciones, encajaron al 100% en sus respectivos personajes, la verdad de lo más descatable de Black Adam, y ya metiendo a Dwayne Johnson como Black Adam la verdad me pareció intimidante y logré empatizar con el personaje. Cabe decir que la brutalidad que manejaron en esta cinta me hizo disfrutar más de este personaje, ya que lo sentí más libre y que se podía explotar más su fuerza, su lado más oscuro, pero que obviamente el argumento de la cinta lograría encasillar al mismo en un lado más de antihéroe. Que si no estoy mal, también ha sido una especie de antihéroe en los cómics. La posproducción o los VFX me parecieron decentes, había ciertas tomas que me hacían ruido y hasta gracia, pero otras que disfrutaba como niño debido a las maneras creativas en las que Black Adam asesinaba, o Dr. Fate manipulaba la realidad y generaba este tipo de poderes místicos que me hicieron recordar mucho sus movimientos en Injustice 2. La forma en que manejaron a Iron Smasher con el CGI también me pareció muy acertado, de lo que recuerdo ninguna escena me pareció tan irreal. El cómo crecía y corría me parecía muy interesante y cabe recalcar que todos comparamos los ojos de su traje con el del mercenario Bokazas, pero que sinceramente me agradó el cómo se veía. Yendo con Cyclone quería dar su mérito a Quintessa Swindle por la naturalidad con la que hacía sus movimientos, ya que su CGI y sus stunts lo hicieron ver muy bien. Y solo para incluir a Zabak en esta review, simplemente y rápidamente quiero decir que fue un villano muy normal. Su diseño está pegado a lo que se conoce y no luce tan mal, pero tampoco tan increíble. En sí podría decirte que este villano es olvidable, ya que en sí no demostró tanto poder. Que ojo, sí logró matar a Dr. Fate, pero en sí la verdad fue muy equis. El respeto a la historia de origen pudo percibirse. Vi ciertos debates y contenido de Black Adam en la que mencionaban que esta cinta conserva sus raíces, y adapta de una manera fiel lo que se pudo ver en las viñetas. Que sé que DC Comics siempre está en cambio y actualiza ciertas cosas, pero el origen en general se llega a conservar en la mayoría de sus casos. El ver a Amanda Waller y a Hardcore me hizo sentir que esta película sí pertenecía a un mismo universo, que era un sentimiento que estaba perdiendo personalmente y digo, si tú sentías lo mismo, no era nuestra culpa, simplemente eran decisiones y altos mandos que estaban manejando las cosas de una manera extraña, y que no estaban llegando a un lado. Y hablando de llegar a un lado, pues hablemos del elefante en la habitación. Y ya pasó un rato el estreno de esta cinta, por lo que ya puedo hablar con libertad. Y es que tenemos a Henry Cavill de regreso como Superman, a huevo que sí, si me dices que todo esto iba a suceder en, yo qué sé, en 2020, te iba a tachar de loco. Dile que sí, güey. Ya que se sabe que el actor y los altos manos de Warner Bros tuvieron conflictos y sacaron a Cavill de los planes del DCU, un acontecimiento que marcó a los fans de Superman y de DC. Pero con cambios y compras de la empresa, Dwayne junto a sus contactos lograron traerlo de vuelta, teniendo hasta breve pero importante participación en la cinta, acto que hasta a mí me dio esperanza, y te habló un fan de Spider-Man y de Batman. Pues de Rock y compañía le dieron a los fans de DC lo que querían, y creo que logró marcar algo importante en el fandom, pues trajo de regreso al personaje más importante de la compañía, con un actor al cual exigían y anhelaban que regresara. Logrando ver el sol en esta tormenta que los fans de DC estaban viviendo, logrando plantear un futuro prometedor en su universo expandido, que es algo que yo también esperaba y que presiento que todo esto habrá valido la pena. Que claro, no todo siempre será bueno, también habrá cosas malas, pero esto te plantea un cambio y una propuesta que se ve muy jugosa. The Rock mencionó que esta película se puede considerar como la primera de una nueva etapa en DC, no sé si funcionando como reboot, que la verdad no creo, porque la película te adapta a ciertos personajes que ya se conocían en anteriores productos. Tal vez este término de reboot se podría adaptar a un soft reboot, en que tal vez consista en que ciertos héroes que ya conocíamos, vivieron cosas similares y hubo cambios pequeños, pero en sí, el aura de aquel personaje se conserva un 90%. Pero estas son mamadas mías y tal vez nos saquemos de dudas en The Flash, en donde se ha rumoreado que habrá cambios importantes en el universo del DCU, que con la nueva directiva apunten a un nuevo futuro, que tal vez nos beneficie a nosotros los fans y a la calidad de los productos. Se hablan de regresos, de compras de la compañía, pero bueno, es importante pensar en el futuro, pero también es sano disfrutar de las cosas del presente, y llevarse este tema mucho más relajado, ¿no creen? La verdad que yo sí recomendaría esta cinta, y si quieren apoyar esta nueva propuesta de este nuevo universo que promete mucho, qué mejor que comprando tu boleto y ver lo que Duane, mi compañía, te preparó. Que parece comercial y que le estoy mamando las bolas a Duane, pero no, sinceramente disfruté esta madre. Pero bueno, llegamos al final, e igual y me faltaron muchas cosas de las cuales hablar, pero de lo que quise expresar lo logré sacar. Espero te haya agradado este video, no olvides seguir mis diferentes redes sociales, en las cuales te puedes actualizar de lo que está pasando actualmente en el mundo geek. Cuídate mucho, nos vemos, y ganó el cine, señoras y señores. Hasta la próxima.